Quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser Eres la imaginación estar contigo Recordando la Habana Eres en mí como guitarra al trovador Mi fuente más feliz de inspiración Me pongo a soñar en la arena blanca del mar Le escribimos nuestros nombres inborables Ríes feliz y con tu risa de cristal Lográs forar de mí mi soledad El cielo te hizo así casi perfecto para mí Mujer divina que nací para el amor Te escribo para ti con todo el corazón Como pruebas felices de mi amor Yo seré para ti tu tiempo valor Será la eterna fuente de inspiración Yo seré para ti tu tiempo valor Tú serás la eterna fuente de inspiración Yo seré para ti tu tiempo valor Y serás la eterna fuente de inspiración Yo seré para ti tu tiempo valor Yo seré para ti tu tiempo valor Tú serás la eterna fuente de inspiración Y seré para ti tu tiempo valor Amada mía Amada mía te regalo Amada mía te regalo Te regalo con amor De nuevo en la ternima cantando por ti Cantando tu trovador Yo seré para ti tu tiempo valor Tú serás la eterna fuente de inspiración Recorrando, pensando en ti, ahí me pongo a soñar mujer La blanca rena del mar, acuérdete, escribo nuestro nombre Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Si yo quisiera olvidar tu sonrisa y no puede ser Eres la imaginación, estar contigo, contigo mujer Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Si yo nací en Francia, oye, y tú en Guantanamo Guerrilla Ya lo sabe José Enrique, que todavía tú eres mía Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Quiero cantar el amor, quiero cantar la dulzura Para mi gente de Francia, voy a cantar de nuevo, de nuevo con paz Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Compartiendo con felicitación, compartiendo con felicitación Compartiendo con felicitación, compartiendo con Luis Vilaria Mujer divina, mujer divina, mujer divina Solito así no puedo, no contigo, no Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Yo seré para ti con cierto valor, serás mejor la fuente de esperación Que llena fuerte del tirazón La 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 llena fuerte del tirazón